Radio Vivo Vivo titula hoy día el desaire de la Cámara de Diputados al subsecretario Monsalves y la molestia del diputado de la carrera. Yo le quiero decir a Radio Vivo que es una verdad de medias. Mi molestia tiene que ver con la incapacidad de este gobierno por traer paz a la Araucanía. Los estados de excepción son de excepción, no de permanencia. El subsecretario Monsalves, cuando sumió al gobierno, en su primera intervención, en el hemiciclo, dijo que este gobierno jamás iba a recurrir a estados de excepción, porque no creían en la represión a nuestra población. Bueno, nosotros creemos, o por lo menos yo, que el gobierno ha esperado demasiado tiempo para actuar y ya debiéramos estar hace mucho rato en estado de sitio. También creo que es el ministro el que tiene que ir, la ministra Toa, a la Cámara de Diputados a pedir emplaciones y no mandar al subsecretario, porque demuestra poco interés y poca empatía con lo que están sufriendo las personas de la macro zona sur. Le pedí al presidente de la testera de la Cámara de Diputados que le dijera al subsecretario Monsalves que ingresara a la sala, pero que pidiera disculpas por ofender durante tanto tiempo con esta inacción a todos los habitantes de la macro zona sur, cosa a la cual no accedieron. Yo creo que ya basta de estados de excepción, porque cada día que pasa más se arman, más se fortalezan, más trafican, más daño le hacen a los habitantes de la macro zona sur. Y por eso es que vemos parlamentarios que queremos estados de sitio en la raconía y no más tomaduras de pelo con estados de excepción que han demostrado una ineficacia total. Así que es verdad que me negué que entrara la primera vez el subsecretario, pero no es verdad que yo esté molesto. Lo que pasa es que todos queremos paz para Chile y el gobierno no está actuando para otorgarle paz y tranquilidad a millones de habitantes de la zona sur de Chile. Esa es la verdad de lo que titula hoy día sin explicar Radio Vídeo Vídeo.